Los recursos se manejan con total transparencia en la central de autobuses de Ciudad Obregón, siempre buscando el beneficio de los usuarios del inmueble, aseguró Marcerna Córdoba. El director general mencionó que prueba de ello es la aprobación de los estados financieros por parte de la Junta de Gobierno. Sí, muy contentos, la verdad, quedó muy complejita la Junta de Gobierno, que la verdad es que nos vigila de una forma muy ecuánime y constante, que ahora quedó ya aprobado el presupuesto 2020 y también se aprobó los estados financieros correspondientes de la central camionera, donde los recursos se han manejado con total y absoluta transparencia. Destacó que a lo largo de este año, con pocos recursos, han logrado hacer mucho por la infraestructura que al final de cuentas se tiene que ver reflejado en el buen servicio a los cajemenses y, por supuesto, a los usuarios foráneos. Bueno, se ha visto en una mejor coordinación con las líneas, en las remodelaciones que hemos hecho, en las reparaciones, grandes reparaciones que se le han hecho, tanto al inmueble interior como exterior y muchas de las novedades y sabes que desde luego el ambiente laboral, el ambiente en el tema de seguridad ha sido muy importante y para todos se necesitan recursos, hemos tratado de optimizarlos en su totalidad, todos los recursos y entender que esta es la visión amplia del presidente Sergio Pablo Mariscal Alvarado en todos los sentidos. Omar Serna dio a conocer también que el presupuesto de ingresos para el próximo año es por más de 18 millones 926 mil pesos, mientras que en este año alcanzó poco más de 13 millones 904 mil pesos. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.